de gobierno, y nos vamos de nuevo con Agustín. Agustín, nos estabas contando, te robaron la moto, tuvieron que organizarse ustedes para poder recuperarla. Claro, siempre hacemos así de todas las motos, no tan solo de uno, sino de otro. En el momento que él indica que le han robado, más o menos vemos para dónde van e inician un procedimiento como para encontrarlo, ¿me entiendes? Y ustedes tienen miedo... A ver, por lo que me estás contando, ustedes están expuestos a que les roben la moto, pero después cuando van a recuperarla también están expuestos a que los ladrones se resistan, los ataquen, es decir, vivieron una situación de inseguridad límite, se podría decir. Claro que sí, 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 al límite. Y ahora están ustedes ahí... Pero no nos queda de otra. Claro. Agustín, están en Plaza Independencia, ¿alguien salió, les dio una respuesta, van a poder ingresar, les dijeron algo? No, nadie. ¿Nada? Nadie, nadie. Nada. No, nada, nada. Igualmente que lo que pasó el año pasado, digamos, supuestamente iba a haber respuesta, vimos un par de fotos de que le iban a entregar GPS a unos cadetes, vimos fotos de gente con indumentaria de nosotros o indumentaria de otras aplicaciones o de otros deliveries y a ninguno de ellos le impactó ninguna medida. Agustín, te da una consulta. En mi caso, todos mis compañeros que están a mi espalda... ¿Y ustedes tienen algún tipo de contacto con la aplicación como para que los ayude a presionar o van por canales separados? Es decir, la aplicación no se mete, no participa en esto. No, no, por canales separados. Bien. Por canales separados. La moto, y en el caso de los que andan moto y la bici, es la herramienta de trabajo. Es decir, la perdés y no podés trabajar más. Te quedás sin llevar un peso a tu casa. Claro. Exactamente, sí. La moto y el celular, así. Claro, y encima usted... También por ahí te roban la mochila de reparto también. Ah, la mochila de reparto. También la recaudación. Y también la recaudación. Recién tu compañera nos decía algo que era muy llamativo porque hablábamos de los lugares más inseguros. Bueno, nos repetía lugares clásicos de inseguridad como La Bombilla, Villamuñeca, etcétera. Pero también nos decía que de noche el centro es muy peligroso. ¿Vos coincidís con eso? Sí, sí, en realidad en todas zonas. Lo que es la zona más aledaña al centro es más probable que te puedan robar una moto, pero lo que es en el microcentro o centro es más probable que te puedan arrebatar un celular, digamos, en todo lado. O sea, no hay una prevención del delito, ¿sí? Sí. Y el robo, ¿suele ser un robo violento, agresivo? ¿Cómo son esas instancias de acuerdo a lo que ustedes mismos se cuentan después, no? Les toca vivir, lamentablemente. La moto que le roban al compañero Augusto el día martes. Nosotros, para dos segundos. Sí. Sí, justo. Hay mucho ruido ahí. La moto que le roban a Augusto el día martes. Nosotros, a él le hacen dos disparos, ¿sí? Sí. No le pegan ninguno, pero le apuntan a matarlo. Claro. Y él, en ese momento, él le avisa, que mandan unos audios que se hicieron muy virales por la aplicación WhatsApp. Sí. Que decían, me robó la moto, me han hecho dos tiros, para dónde iba. Y de ahí los chicos diagraman todo un sentido para poder rescatar la moto o buscarla donde esté la moto, ¿me entiendes? Sí. Y creo que en cuestiones de 15, 20 minutos le han encontrado a la moto. Claro. Mirá, más rápido que la policía. Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Bueno, Agustín, gracias por tu testimonio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ojalá los reciban, ojalá haya una respuesta.